ah pero y qué será lo que yo voy a jugar un futuro porque ya la nba tuve como es que esta vaina me tiene ya estoy cansado y también estoy cansado de los haters que yo lo que soy es un pendejo que se inventó la pistola el trapo de carácter se fue a pique o dime tú quién está bregando con esa vaina eso la más sevilla jackie chan y bruli oye verdad que los chinos lo tienen ni que chiquitos como un maní papi a ti te gusta lo moreno y yo